El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Julen Rosselló, el niño que cayó en un pozo de totalán de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad el pasado 13 de enero, ha revelado un primer dato. Parece ser que el pequeño presenta un golpe en la cabeza de más de heridas que pueden deberse a la caída y a los desprendimientos de piedras y sedimentos de las paredes del pozo. Tras unas intensas labores de rescate, el cuerpo del pequeño fue encontrado en la madrugada de este sábado, a 71 metros de profundidad, cubierto por un tapón de tierra, lo cual suscita intriga entre los expertos que siguen investigando su origen. Durante estos 13 días se ha hecho todo lo humana y técnicamente posible para salvar a Julen. Desgraciadamente no hemos podido rescatarlo con vida. Pero el trabajo incansable de la Guardia Civil y del resto de intervinientes no ha terminado, en concreto el de la Guardia Civil. El de la Guardia Civil no ha terminado porque ahora resta la investigación, su actividad, su actuación como policía judicial para determinar las circunstancias en las que se ha producido este trágico suceso. Este trágico suceso ha conmovido a todos los españoles y entre ellos los políticos también han querido manifestar su apoyo y condolencias a la familia de Julen. Toda una población, todo un país se vuelca cuando alguien necesita ayuda y después de este triste desenlace quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los que han colaborado, a todos los que se han dejado allí su tiempo, su vida, su esfuerzo y especialmente un abrazo a las familias y a todos los amigos por esta terrible pérdida. Desgraciadamente ha aparecido pero sin vida, por lo tanto nuestro mensaje de apoyo y solidaridad por supuesto con todos los familiares del pequeño Julen. Tras concluir la autopsia, el féretro del pequeño ya ha sido trasladado al tanatorio del cementerio de la barriada malagueña del Palo, donde desde esta mañana están esperando los padres del menor, arropados por familiares, amigos y vecinos. Gracias.